Hola amigos, hoy vamos a hablar en nuestro programa ¿Qué santo es hoy? de Santa Prisca o Priscila, posiblemente sea la mártir más antigua de la Iglesia, perteneciente al siglo I. Ya en el Nuevo Testamento aparecen los nombres de Prisca y Priscila. En alguna ocasión agradece el apóstol San Pablo la interesa de alguna de ellas que puso en peligro su vida por defenderle. Con respecto al martillo de Prisca se entremezcla en el relato como veremos la verdad y la ficción, la historia y la fábula. Nacida en Roma, pertenecía a una familia ilustre. A los 13 años, en tiempos de Claudio, es arrestada al ser descubierta como cristiana. El juez, al verla tan niña, piensa que es fácil convencerla para que se convierta y apostate. Ante el templo de Apolo le hace la sugerencia de ofrecer el sacrificio poniendo unos granos de incienso en el fuego, pero ella, con suavidad y firmeza, afirma yo solo soy de Jesucristo. Ante la negativa de la joven, es conducida a la cárcel para que medite su decisión y a ver si consigue que apostate de su fe. Priscila permanece firme. Vienen conocidos que intentan disuadirla con halagos. Le hablan de la felicidad que le espera en la vida que solo está empezando. Le proponen una existencia plagada de deleites. Restan importancia al asunto del incienso e intentan suavizar la situación. Pero nada hace desistir a la joven de su seguimiento de Jesucristo. Según la leyenda de la época, después de ser encerrada en la cárcel con los peores criminales, fue azotada, después cubierta con aceite hirviendo y, finalmente, arrojada al anfiteatro para ser devorada por un león. Pero la fiera se acostó a los pies de la niña para lamerle los pies y dejarse acariciar. Claudio no cejó y, nuevamente, Priscila fue torturada de diversos modos, pero su fe la mantuvo firme. Así que fue condenada a morir en la hoguera y, aun así, hasta las llamas la respetaron sin hacerle ningún daño. Finalmente, le cortaron la cabeza fuera de la ciudad, posiblemente en el año 269. Santa Prisca o Priscila fue enterrada en la vía hostia el 18 de enero. Sus reliquias se conservan en Roma en la iglesia a la que da nombre. La menciona en su lista el martirologio de San Gregorio y el martirologio romano. Aunque la leyenda haya adornado los detalles del martirio, lo que importa es la actitud altamente llamativa, decidida, que mantiene hasta la muerte una muchacha tan madura que pospone el triunfo de su vida a la fidelidad a su Cristo, a su Dios. Pedimos hoy a Dios que también nosotros seamos fieles en el seguimiento de Jesucristo, aunque ello pueda causarnos algún tipo de sufrimiento e incomprensión. ¡Suscríbete al canal!